El guión largo El guión largo es una línea horizontal, de más extensión que el guión corto. El guión largo se utiliza de las siguientes formas. Sirve para indicar el parlamento de los personajes dentro de un texto dialogado. Ejemplo ¿Quién eres? La muerte. Pero yo llamé a la vida. También lo soy. La otra es para usarse como paréntesis. En este, tiene por tanto las mismas funciones en cuanto a interrumpir la oración para indicar una nota aclaratoria, explicativa o dar información complementaria, cuya característica es que, de omitirse lo que está entre los dos guiones largos, no alterará el sentido primordial de lo escrito. Ejemplo Si quieres remontarte a las alturas, decía un sabio, primero hazte, con la educación, unas alas suficientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!